Sean todos bienvenidos una vez más a Jeff de Cuenta Y el día de hoy tenemos el Book Tag de la Mujer Maravilla Book Tag de la Mujer Maravilla creado por originalmente Amber McManus Este Book Tag tenía tiempo de querer hacerlo De hecho lo había anotado todo en una hojita Y luego se me olvidó Pero haciendo una limpieza en la casa me lo encontré Dije pues el año 2019 si no me equivoco Si no me equivoco no he revisado, no me he fijado Pero creo, creo que habíamos empezado con La Mujer Maravilla Con una reseña del libro escrito por Lee Bardugo El cual ya les había mencionado, ¿verdad? Me gusta la manera en que cuenta la historia Pero no me gusta el libro porque no se enfoca en La Mujer Maravilla Ella es como algo que está ahí Pero no es el objeto principal de la historia Y eso es lo que no me gustó Pero bueno, entonces dije, bueno eso fue para empezar el 2019 ¿Qué tal para empezar el 2020? O el terminar el 2019, no sé cuándo va a salir el video Así que puede ser que sea para finalizar 2019 O empezar 2020 Primera pregunta de este tag Personaje favorito de los libros Y acá Tengo que decir que mi personaje favorito Hasta el momento Quienes yo quiere, me acuerdo como se llama Volvimos, volvimos Porque tenía que revisar Porque ¿Cómo va a ser mi personaje favorito? Y no me acordaba como se llamaba Aunque aquí dice, pero estaba buscando el apellido Y bueno, lo encontré Así que Seguimos Min Protagonista de La Perla del Dragón El cual lo logré conseguir Acá En inglés Pasta dura Y aún lo tengo selladito Porque yo lo leí en digital Pero No quiero abrirlo Quiero mantenerlo así como está Personaje femenino favorito de los libros En este momento Es Min Hay un video en el canal Pero básicamente Min es un agumijo Un agumijo Es Del folclor De Corea Uno de mis lugares favoritos A donde quiero ir En algún momento Punto número 2 Dice Un libro Ubicado en un lugar Al que te gustaría escapar Y es Dark Cover Dark Cover Creado por Marion Zimmer Bradley Es El lugar Por excelencia Porque En este planeta En Dark Cover Básicamente Ellos viven En un pequeño sector De todo el planeta Porque el resto Está Básicamente Congelado Así que Pues es un lugar Bastante frío Se puede decir que es una Ópera espacial Porque saqué este Específicamente Porque acá Pues este Este omnibus Contiene tres historias Que es el sol sangriento Estrella de peligro Y los vientos Y los vientos de Dark Cover Que recopila pues tres Historias de terranos En este caso Terrícolas De planeta Tierra Que llegan a Dark Cover Y tienen este Choque cultural Y se dan cuenta De que los Darkobanos No son Como los pintaban Y bueno También hay algunos Terranos acá Que descubren Que en realidad Son Terranos No Son unos terranos Que descubren Que son Darkobanos Tercera pregunta Y dice Libro Que te decepcionó Y tenía Mucho Hype Estaba muy emocionado Por este libro Y resultó Ser Una Mierda Bien Tengo que decir Que el libro Que tenía muchas ganas De leer Estaba muy emocionado Por aprender Un poco más Y que realmente Me decepcionó Es Y me van a matar Me van a matar Pero que De que De que Diablo Se está hablando Este libro Es sin duda Alguna El Esto se me olvidó El nombre Ya El último deseo De The Witcher Libro número uno En la saga Y que Sinceramente Libro dos No No he logrado Avanzarlo No logro Avanzar Definitivamente El tipo Ya lo dije Ya lo dije En su video Que Muy posiblemente La traducción Porque es polaco Así que no sé Si está traducido Del polaco Al español O del polaco Al inglés Y luego del inglés Al español La cuestión Es que Siento que la traducción No está muy bien Y eso es lo que No me está Logrando enganchar La narrativa Que lleva el libro No es Sigo esperando La serie Cuarta pregunta Creo que ya había dicho Que era la cuarta Y en realidad Esta es la cuarta apenas Libro Con Una portada Bonita Y que Al mismo tiempo Ha sido Una gran historia Voy a poner Por acá El vestirio De Axling Tiene una portada Preciosa Ese verde Me encanta Con esas flores Ahí Y ver a Axling Al fondo Y la historia Es Genial Laura Gallego Sinceramente Con todos los monstruos Que menciona En solo este primer libro Es Increíble Fantástico O sea Libro que odié Quinta pregunta Libro que odié Y Odiar Odiar No Creo que no 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 tengo un libro Que yo haya odiado Este año De los que he leído Pero Que se me complicó Un poco Como dije No lo odio No De hecho estoy Esperando Su continuación Eso es un libro Que está recense La espiral de los dioses De J.F. Gray Se me complicó Un poco Leerlo Y Creo que Creo que se lo había mencionado A él Que El Tipo de El tamaño Del libro Porque bueno Si lo comparamos Con Comparémoslo Con un libro De King La Torre Oscura Bueno esto es de bolsillo ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver La diferencia Obviamente De uno a otro Entonces Esto Aunque no Aunque parece mentira A la hora de las letras A la hora de leerlo Lo vuelve Mucho Más Difícil Porque En una sola página Abarca Demasiada información Y eso lo vuelve Aunque no parezca Lo vuelve complicado De leer Un libro Un libro tan triste Que usaría de escudo Y este es un libro Y voy a hacer confesión aquí Que Dropie O sea Que lo dejé de leer Lo dejé de leer Y yo dije No yo no puedo No puedo con esto Resulta que Suna De El canal Lectura 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 Deliberada Perdón Creo que es así Suna Una de las booktubers Acá de Costa Rica Actualmente Que está en Corea Ella llegó E hizo una lectura Conjunta De Tan poca vida Entonces vamos Para acá Tan poca vida De No recuerdo El autor En estos momentos Pero igual lo van a ver En la portada Si no me equivoco Yo dije Pues es un autor No sé si es de Corea O de Japón Creo que era Es que no recuerdo el nombre Creo que es coreano Dicho Pues me voy a unir Voy a unir Me voy a leerlo Pero bueno Yo iba leyendo Por la página Treinta Cuarenta Una cosa así Y Dije No 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 Este libro Ya tiene demasiada tristeza Demasiado Es demasiado dramático Ya la vida real Es lo suficientemente Dramática Para yo ponerme A leer este libro No No Es demasiado triste Demasiado estrés O sea Yo lo empecé a leer Y yo dije No Aquí Estas cosas No van a terminar bien Ya vi que Estos protagonistas No Definitivamente Eso lo usaría Como escudo Un escudo De tristeza Tanto así Que Preferí No Seguir Leyéndolo Un libro Que Desaparecería Esto tiene que ser Un libro Tan malo Tan malo Tan malo Que se diga La verdad es que Esto mejor No existiera Mejor ya Chao Sinceramente No tengo un libro Tan malo Tan malo Que yo desaparecería En estos momentos En realidad Todos los que tengo Pues me gustan bastante No tengo No Villano Que da miedo Pero no puedes Odiar O sea Están Es un villano Que realmente Asusta Pero no podemos Odiar Y acá Creo que Creo que un villano Que da miedo Es José Luis José Luis Es un chiquito Que aparece en una historia Que está acá En el rapto Que Da miedo Da tanto miedo Que todavía Hoy Después de haberme Leído este libro No sé si me lo leí Para principios de año Me lo leí el año pasado Ya no recuerdo Pero Me da tanto miedo O sea Da tanto miedo Que yo me aprendí El nombre De este mocoso José Luis Pero no lo puedo odiar No se puede odiar A José Luis Porque Él no tiene la culpa De ser quien es ¿No? Ahora si voy a mencionar Alguien más Creo que sería Sadako Del Aro O Como un compañero Me dice Que el libro Se llama Ring Porque es de Ring De cuando suena el teléfono Entonces sería La llamada Y no El Aro Por el Aro Que se forma de luz Cuando la luna Pasa sobre Pero bueno Sadako sería Otro villano Que da Mucho Mucho miedo Y no puedo odiar No puedo odiar Después de saber La historia Que ya hay un video Del primer libro Y pronto se viene Un video Del segundo libro Que era para Halloween Pero bueno Ya no se logró Por ahí Lo irán a ver O ya lo vieron No sé Todo depende De cuando salga este Y cuando salga el otro La continuidad Del tiempo En este canal Siguiente pregunta Dice Un villano Que no tiene Razón De existir Esto es Recuerda es un book tag De la mujer maravilla Y es ese villano Que existe Pero que al final No hizo nada No O sea Para que lo pusieron ahí Si no iba a tener Una Razón de ser Pues creo que tenemos Otro espacio vacío Porque en realidad En todo lo que he leído Lo que tengo No hay ni un solo villano Que no tenga Una razón de existir Para que lo entiendan mejor Para los que han visto La película de la mujer maravilla Se refiere A la doctora veneno Que es un enemigo Que se aparece Es un villano Que aparece En la mujer maravilla Y que no tiene Mayor relevancia O sea O sea No la vencen tan rápido Que Que Para que la pusieron Para que la llamaron Si no iba a ser nada Un libro Que hubieras querido Que tuviera más LGTB Creo que ahí les quedó mal Ahí les quedó mal Gente Porque un libro Que hubiera querido Que tuviera más LGTB La verdad Que Casi No Creo que ni siquiera Tengo libros Dentro De esa temática Tengo cuentos cortos Si Acá En cuentos oscuros Para enamorados De Vanessa Alvarado Tenemos Sureka Sureka Y Amumbri Que es Una historia De dos chicas Que se enamoran Y se ven enfrentadas A que una Está destinada A casarse Para convertirse En la nueva Reina De la tribu Y Pues se inicia Este problema Verdad Porque ellas dos Pues quieren seguir juntas Y Por cuestiones De jerarquía Sociales No va a poder Ser Este es el único Que tengo No es que No me guste Voy a Vamos a aclarar eso No tengo LGTB Porque simplemente Pues yo compro Los libros Basado en Mis gustos Ciencia ficción Terror Fantasía Algunas veces Thriller Y de ahí Lo que venga O sea Pues si es Dos chicas Dos chicos Una chica Un chico Dos chicas Un chico Dos chicos Una chica No sé O sea Ya para mi Eso es Irrelevante Pero Creo que el único Cuento corto Que tengo Está en este libro Donde son Dos chicas Por el momento Porque no recuerdo Algún otro Que haya leído Donde se ve Una situación De esas Me gustaría más LGTB Pues si Si Porque no Y para terminar En este Booktag De la mujer Maravilla Escoge un Superbooktuber Frank Para que haga Este Un superbooktuber Amigo Super amigo Booktuber Para que realice Este tag Y Creo que Vamos a nombrar A Marinette De Mari And Her Books Compañera Costa License De booktube Por acá Ha sido Nominada Para el Booktag De la mujer Maravilla Y este video Creo que me quedó Bastante desmadre No se No se Se despide De ustedes Jeff Te cuenta Y nos vemos En un próximo video Hasta luego